Arre Crisant, muy buenas tardes. Me pidieron que hable o saque un video sobre el tema de los incendios que están ocurriendo en la Amazonía. Según el diario La República, como muchos otros, nos informan que hace 17 días atrás comenzó esta serie de múltiples incendios. Vamos por aquí, por el calendario astrológico. 17 días atrás tengo este calendario astral del mes de agosto, el calendario astrológico que muchos tienen. 17 días atrás era 4 de agosto, ahí está el símbolo del fuego. El 5 también, eso se mantuvo. El 10 también, por ejemplo, símbolo del fuego. Luna transitando por Sagitario en conjunción con Saturno y Ketu, símbolo del fuego. Aquí también el día martes, símbolo de fuego. Ayer 21, hoy 22. Entonces el incendio, según los reportes, empieza el domingo 4. Si me fijo en el software, aquí está la fecha, fíjense, 5 de agosto. O incluso un día antes, 4 de agosto. Vamos por acá, retrocedemos un día. Tengo a la luna aquí. ¿Cómo es que yo puedo saber que van a haber incendios estas fechas? Fácil, ¿no? No es tan difícil si yo me fijo y tomo a la luna como el ascendente, que viene a representar a las personas, a los animales, a las plantas, etc. Desde el ascendente lunar, que está en Virgo, Marte es regente de la casa 8. Marte es regente de la casa 8 y está aquí en Cáncer. Está con el Sol. El Sol es regente de otra casa maléfica, que viene a ser la 12. Ambos planetas juntos en la casa 11 de la riqueza, en el signo de Cáncer, que viene a representar los ríos. Cáncer, un signo de agua, tiene relación con los ríos. Y ahí están, estos dos maléficos, Marte y Sol, juntos, juntos en el signo de Cáncer. ¿Qué otros indicadores tienen a Venus y Mercurio? Bueno, entonces, todos estos planetas son indicadores de vegetación, animales, plantas, etc., más aún en el signo de Cáncer. Y la luna se ve afectada aquí. Al estar en signo de Virgo, nos habla de centros de cultivo o zonas de cultivo. Bueno, entonces, viendo cómo se inició o cuál era la configuración astrológica, podemos entender cómo es que se ha mantenido este incendio. Además, esta es época de sequía, aquí mismo, en el lugar donde vivo en Huancayo, cerca a esta fecha, en la clase de astrología, les mostré que el mismo rato que estaba dando la clase, había un incendio aquí cerca, en un cerro. Se estaba quemando grandes hectáreas de bosques de eucalipto. ¿Todo por qué? Porque un grupo de despistados se van a tomar cerveza y a bailar y por ahí arrojan algún cigarro, una colía de cigarro. O hacen reventar cohetes o fuegos artificiales, estos caen al pasto seco y se prenden. Bien, aquí viene la parte reflexiva, la parte reflexiva para todos. Es algo que tiene que ver con este artículo que acabo de subir hace poco a la página de Astrología Védica en Facebook. Porque el día 23, es decir, mañana, a la medianoche, se está celebrando Yangmastami, el día del nacimiento de Krishna. Y aquí en los primeros párrafos estoy hablando de que aprovechemos esta oportunidad para ayunar. Si me fijo en el calendario, fíjense acá, dice, 23 de agosto, Yangmastami, aparición de Sri Krishna, ayuno hasta medianoche. Bien, entonces yo los estoy invitando a todos a ayunar mañana, hasta la medianoche si es posible. Hagan lo que puedan de acuerdo a sus posibilidades y ofrezcan este ayuno como una austeridad y un sacrificio para calmar este incendio. Este incendio no es más que el reflejo o la consecuencia de nuestra glotonería. Así de simple. Todo el incendio, como yo estoy escribiendo acá, todo el incendio de la vida materialista, todo ese egoísmo consumista por devorar más y más, ahora se extendió y llega a la Amazonía. Generalmente, ¿por qué sucede esto? Porque, bueno, quieren quemar zonas de vegetación para agrandar las zonas de cultivo. ¿Para qué? Para alimentar ganado, para producir carne, para alimentar nuestra insaciable lengua. Así que la reflexión es, no solamente hay que visualizar que está lloviendo en la Amazonía. No, eso no es suficiente. Hay que hacer un sacrificio. El sacrificio es ayunar y, en este caso en particular, yo los invito a celebrar la aparición del Señor Krishna y ofrecer este ayuno como una ofrenda. ¿Ok? Cantando los santos nombres de Dios, los santos nombres del Señor Supremo, porque esa es la cura, ese es el Dharma, el sacrificio que se recomienda para esta era de Kali. ¿Qué pasa? Cuando una persona está sufriendo, por ejemplo, si tú tienes tu amigo, tu hermano, tu familiar que está sufriendo o se está muriendo, la pregunta es, ¿tú tienes ganas de comer? ¿Te dan ganas de comer cuando ves que alguien amado, alguien a quien tú amas y estimas, está sufriendo? No, ¿verdad? Por naturaleza, cuando tú ves que tu padre, tu madre, tu hijo está sufriendo, se te va el apetito. Automáticamente ayunas. Eso es natural. Entonces, si a pesar de todo este sufrimiento que estamos nosotros, directa e indirectamente, causando a los animales de la Amazonía, solamente visualizamos que va a llover, eso no es suficiente. Uno, por dignidad, por compasión, por respeto, por sensibilidad, debería ayunar. Uno debería ayunar, mostrando un poco de sensibilidad por todos estos animales que están sufriendo debido a nuestra culpa, a nuestra glotonería. En estos calendarios, cada mes, cada mes, agosto, septiembre, se señalan dos ayunos al mes, los ayunos de cada sí. Aparte de estos dos ayunos, hay algunos más, como por ejemplo el nacimiento de Krishna, del señor Chaitán, etc. Si tú sumas todos estos ayunos, es como si ayunaras, solo saquen su cuenta, tienes 12 meses, dos ayunos por mes, lo cual te da aproximadamente un mes de ayuno, o sea, un mes sin comer, distribuido en 365 días. Un mes sin comer, por un mes que nosotros evitamos llenar nuestros estómagos, se va a producir menos. Ya no tienes que gastar en comprar alimentos. Al tú evitar comer, ya no hay que sacrificar plantas, animales, tierras, agua. O sea, ya no se sacrifica al animal o a la planta, te sacrificas tú, absteniéndote de comer. Es decir, haces ayuno. Al hacer ayuno, evitas que se sacrifique todas estas tierras. De los 12 meses, un mes. Un mes de ayuno. ¿Cuánta energía se puede ahorrar en ese mes? En lugar de que se sacrifiquen animales y plantas, agua, etc. Eso se deja en reposo. Entonces, el ayuno es importante. Ahora, ¿qué relación tiene aquí el canto del Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare? El canto del Mahamantra como una forma de glorificar o sacrificarnos para glorificar al Señor Supremo. ¿Qué relación tiene? La respuesta es sencilla. El canto de este Mahamantra, el canto de este mantra, y este mañana va a ser un día muy bueno para hacerlo. El canto del Mahamantra va a calmar tu mente. Como tenemos esta mente inquieta, ¿ok? Como tenemos la mente inquieta, queremos placer. La mente está conectada a los sentidos y siempre quiere placer. A través de los ojos, de la nariz, de los oídos, de la lengua. Y si no controlamos la mente, siempre le vamos a querer dar placer a los sentidos. Entonces, vamos a tener este espíritu de disfrute. ¿Ok? Este espíritu de disfrute no es bueno. Ustedes pueden fijarse. Prácticamente todo el mundo publica en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, lo que comen. No. Se van a la playa, qué rico, qué sé yo, ceviche. Se van a la sierra, qué rica pachamanca. Se van a la selva. En fin. Todo el mundo, todos los días, publica algo de lo que comen. Nadie publica, hoy estoy ayunando. Evité comer todo esto. Evité gastar todo esto. Evité que se sacrificaran estos animales, estas plantas. Todo el mundo está en este espíritu de disfrute, de Kali Yuga, de disfrutar, disfrutar, sin reconocer al dueño y propietario de todo, el Señor Supremo. Este espíritu de todos los días disfrutar, qué rico estoy comiendo, qué rico estoy tomando, qué rico aquí en mis vacaciones. Entonces, ese espíritu de disfrute no ayuda a la tierra. La tierra es como una madre. Entonces, si tú a la madre la explotas, la exprimes, la sacas, le sacas todo el día algo y no le das nada a cambio, un momento de reposo, eso significa falta de amor, falta de consideración y compasión por un ser querido. Entonces, cuando Krishna viene, como una ofrenda se hace el ayuno. Como una ofrenda, como un acto de celebración. En el cumpleaños tuyo también ayuna. No te embutas de pastel, platillos, tortas, ayuna. Entonces, estás contribuyendo todos de esa manera. Todos vamos a contribuir a respetar a nuestra madre tierra. Vamos a respetar y honrar al Señor. Porque al final, esta selva no es nuestra. Estas cosas no son nuestras. Si uno entiende que Krishna o Dios es el propietario de todo, entonces va a respetar. Pero no, en lugar de eso, como se dice, alentamos el espíritu de disfrute. Toma todo lo que puedas. Toma todo lo que puedas y disfruta. Come todo lo que puedas. Bebe, embriágate. Ese espíritu justamente es lo que está malogrando todo. Entonces, el día de mañana es un día muy especial. Yo recomendé en este artículo que tomen este día como un ayuno, para ofrecerlo a Krishna y para ofrecer en respeto a todos los animales caídos en este incendio y que van a seguir muriendo, a todas las plantas. Vayan a su centro de Krishna más cercano a su casa. Puede ser aquí en Chosica, en Cusco, en Lima, etc. Que mañana se celebra Janmastami. Como yo mencioné también, Krishna, si ustedes ven cuadros de él, siempre está con animales. De hecho, él lleva siempre una pluma de pavo real sobre su cabeza. Lleva guirnaldas de flores, etc. Entonces, el Señor Jesús también nace en un pesebre rodeado de animales. El Señor Buda vino a proteger a los animales por predicar la doctrina de Ahimsa, la no violencia. Así que todas estas grandes personalidades, avatares, encarnaciones, nos están enseñando que la verdadera compasión con conocimiento, con sacrificio, es para todos, no solamente para nosotros. Entonces, repito, si ayunamos, ya no estamos sacrificando la vida de animales ni plantas. Estamos sacrificando nuestro placer por la vida de ellos. Entonces, por favor, hagamos más esfuerzo. No solamente visualizar que va a llover bonito, que va a llover abundante en la Amazonía. O sea, visualizar y al mismo tiempo no hacer nada más. No hacer un esfuerzo extra no va a ayudar. Esto no es solamente por el incendio, siempre va a haber incendio, siempre. Y la perfección de uno para mejorar la vida y ser parte de la solución es hacer este sacrificio. La vida humana está hecha para el sacrificio, no para el disfrute como un cerdo. Un cerdo come cualquier cosa, donde sea, como sea. Nunca hay una, creo. Entonces, la vida humana no es para ser un cerdo. La vida humana es para el sacrificio, la austeridad, la caridad, el autocontrol, la limpieza, la misericordia, la compasión, el cultivo del conocimiento. Eso es vida humana. Así que yo quería decir estas palabras a todos ustedes, ya que están bastante movidos por este tema de los incendios en la Amazonía. Que no solamente visualicen, por favor, ayunemos y qué mejor que el día de mañana. Y ofrecemos este canto sincero del Mahamantra Hare Krishna para controlar nuestros sentidos, para calmar nuestra mente. Y eliminar ese espíritu de disfrute irrestricto. O sea, disfrutar es algo genuino, pero debe haber un control, una restricción, una regulación. Si no hay una restricción, esto va a ser cosa de todos los días. Bien, entonces quería dejarlo aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Hare Krishna.